Ahorita en este momento precisamente estás muy enamorado Sí, definitivamente De plan de boda De plan de boda A mí no hay algún apodo que te diga Edwin A Edwin le decían machín Tu familia siempre te apoyó cuando tú les dijiste tus gustos Es más, yo ni les dije ¿Qué onda con tus preferencias? Y el Edwin nunca me avisó que era heterosexual Yo no tengo por qué avisarle que yo soy homosexual Se llevó a cabo la marcha del orgullo LGBT en la Ciudad de México Donde grandes personalidades mostraron su total apoyo hacia la comunidad Al igual que Johnny Cass de Grupo Firme Quien fue coronado como el rey del Pride Amigas, muy contenta porque este año no solo en Ciudad de México Sino también en Guadalajara he sido invitada a ser partícipe de este gran evento Lleno de color, de diversidad y por supuesto por los derechos, por la igualdad Y porque aquí amigos lo único que como seres humanos respalda es que es el amor amigos Ahorita ya se va a llevar a cabo el corte del listón para que arranquemos esta marcha ¡Bravo! ¡Esto! ¡Esto hemos inaugurado la marcha del orgullo LGBT en la Ciudad de México! ¡Gracias! 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 Soy su nuevo novio Entonces no le hagan caso Todas las razones las tengo yo ¡Gracias! 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 ¡Mucho suerte, chicas! ¡Mucho éxito! ¿Qué le dicen a sus seguidores de esta canción, de este tema que van a ver en este momento? Muchísimas gracias por el apoyo. De verdad, reproduzcanla bastante. Nos encanta que, de verdad, nos apoyen mucho. Y, pues, gracias por seguir estas redes sociales y las redes sociales de todas. Johnny Parra, conocido como Johnny Cass, nació en Culiacán. Actualmente tiene 30 años de edad. Es un cantante y tercera voz de Grupo Firme, junto a su hermano menor, Edwin Cass, líder de la banda. Tras la separación de sus padres, Johnny, su hermano y su mamá dejaron su natal Culiacán y se mudaron a Tijuana en búsqueda de una mejor vida. Desde muy pequeño, Johnny tuvo algunas conductas afeminadas y usaba cualquier pretexto para que lo maquillaran. El día de hoy es un día muy especial porque, si mal no recuerdo, hace un año te había dicho que grabáramos y tú me habías dicho que sí a la entrevista, pero hasta hoy se hizo. Pero se dio. Sí. Tarde, pero seguro. Tarde, pero seguro. Johnny, ¿cómo te sientes? Este es un evento muy importante porque, pues, tú representas esta comunidad. La verdad, ahorita me siento muy feliz. Me siento lleno de energía. La energía en este lugar está al borde, está desbordada. En el ámbito escolar tomaba clases y talleres extras como danza folclórica. Fue aquí donde comenzó en el mundo de la música. Así que prefirió continuar sus estudios y se inclinó por psicología siendo egresado de una universidad en Tijuana. Al concluir su carrera consiguió trabajo como profesor de preparatoria dando clases de materias como ética y valores, además de ser orientador escolar. Johnny hasta el 2019 se incorporó como tercera voz de Grupo Firme, logró ganar la popularidad rápidamente, dejando totalmente la docencia y seguir sus sueños en la música. Es un orgullo porque yo sé que tú vienes de Tijuana, sé que le echabas ahí a la danza. Bueno, le sigues dando a la danza, pero así empezaste artísticamente. Sí, mis primeros pininos ahí en los escenarios fue la danza folclórica y después nos hicimos ya con la cantada, la complementamos. Después nunca se dejó la danza hasta hace poco, poco antes de yo entrar a Grupo Firme. Se hizo teatro musical, cantamos en muchos lugares, restaurantes, bares, eventos, todo, todo. Y todo, la verdad, ha tenido sus frutos, sus recompensas y gracias a Dios el día de hoy estamos donde estamos. Johnny, ¿hay algún apodo que te diga Edwin? Ay, de todos. ¿Qué te dice? El güey siempre me dice Joto. Pero pues es que crecimos en una comunidad de ambiente cuando estábamos en el grupo de danza. Siempre usábamos, dejamos de usar la palabra Joto como algo ofensivo, grotesco, despectivo. Entonces, como que, Joto, Edwin, que no sé qué. Yo a Edwin le decían machín, entonces a veces yo el machín, el Edwin. Toda la gente que llegó a bailar con Edwin y quien lo conoce de la prepa le decimos machín. Johnny reveló mediante un videoblog la verdad sobre sus preferencias, esto después de haber sido cuestionado por su actuación en el video musical de cover canción Enloquéceme, donde se enamora de un hombre. En dicho blog, su hermano Edwin le pide dar una respuesta a sus fans. Desde aquí fue reconocido como el primer cantante de regional mexicano que se ha declarado abiertamente, convirtiéndose en todo un ícono de la comunidad. ¿Qué onda con tus preferencias? Gracias al video salió esa pregunta. Pero... No señores, no he saltado. En efecto, soy gay. Tu familia siempre te apoyó cuando tú les dijiste tus gustos. Claro, y menos yo ni les dije. ¿Qué les dijiste? No, yo estoy en contra de eso, de salir del closet. Le digo, ay, a mí el Edwin nunca me avisó que era heterosexual. Yo no tengo por qué avisarle que yo soy homosexual. El que tenga duda que pregunte y así fue. Pero cuando ellos supieron que mis gustos eran diferentes a los de ellos, los de ellos lo tomaron... No te puedo decir lo tomaron de la mejor manera. Lo tomaron, como debía decir, completamente normal. Fue como... Ah, ok. Ya sabíamos. Sí, mi mamá fue como... ¿Ibas a comer o no? Y yo como... Ah, sí, por favor. Dos tortillas. El cantante conoció en el 2008 a su actual pareja en Chiapas cuando estaba en la prepa en un campeonato de danza. Tiempo después se volvieron a encontrar en otro concurso y fue hasta el 2020 que, al parar actividades con Grupo Firme, decidieron darse una oportunidad e iniciar una relación amorosa y Johnny se fue a vivir con Jonathan a Chihuahua. A finales del 2021, Johnny Cass se comprometió con Jonathan Bencomo, quienes protagonizaron una romántica escena de amor en pleno concierto de Grupo Firme. Para amenizar el evento, Edwin Cass interpretó una de sus canciones más románticas, El mundo a tus pies. Y hasta este momento la pareja se encuentra en planes de boda. Y ahorita en este momento precisamente estás muy enamorado. Sí, definitivamente. Plan de boda. De plan de boda, boda ahí, ahí en plan está todo lo que... Los preparativos. Súper bien. Ahorita gracias a Dios tenemos mucho trabajo, entonces la boda la dejamos para el siguiente año, pero el amor y todo ahí está. En cuestión de la música, vienen más colaboraciones para Grupo Firme. Vienen colaboraciones, vienen canciones de Grupo Firme. Vienen más música, viene más diversión, vienen más cosas. O sea, gracias a Dios no nos cansamos. Nos emociona el hecho de hacer cosas nuevas y creo que hasta el día de hoy nos ha funcionado muchísimo. Amigos, pues estaremos viendo la presentación, leyendo sus comentarios. Les mandamos muchísimas gracias a ustedes, amigas. No sé si estoy con Johnny Cass y nos vemos en el próximo video. Adiós.